Bueno, los que estaban pendientes de esos rumores Bueno, muchísimas gracias por preocuparse en todo corazón Vamos de volada por el siguiente tema Algo de Mia Pampa que lo bailen Esto se llama Julia, vamos a bailar, venga No, 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 no Buenas noches, vamos a bailar Y hasta la inspiringión, vamos a cortar los maleles Pero no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias, caballeros! ¡Venga, towardister! ¡Arriva! ¡Arriva las mujeres! ¡Arriva! ¡Vada arriba la noche saubrício ¡Manachis! ¡En esgéis! ¡A bandes! ¡A Againache! ¡Vamos a bailar, им! ¡Dora, ay 많ala! ¡Vamos a 않아요! ¡Vamos por todo ¡Las hermosas mujeres! ¡Haldo arriba, las mujeres bella! ¡Tayette con ellas! ¡Totras series con mineras suchas sie Nicky! Y bueno, compadre, señale a la chica más bella Señale a la chica más bella, primo ¿Dónde está la chica más bella? Ahí está la más bella, ¿está? ¿Dónde está el hombre más bello? ¿Dónde está el hombre más bello? Y arriba a los hombres feos Y arriba a los hombres feos Y arriba a los hombres feos Cáganos, somos poquitos Más lejos de ti Pum, primo, eso se llama herida Con el divino y el cariño, dice aquí Más lejos de ti Más lejos de ti Yo lejos de mi jardín Hoy soy mi lleno Con todo el alma Hoy estoy bonita Que en tu nombre es casi sí Yo lejos de ti Yo estoy bonita Al conocer al alma Hoy estoy bonita Que en tu nombre es casi sí Y yo te aseguro A mí me mora Serían muy sincera Como una diosa Y el mandador O que no dudas Desde el nombre es cuando se me puede Era una diosa, la reina se adora No quiero voluntad, porque siempre estoy con mi cerebro Infección 55 Siempre se encontró con la riqueza Con la riqueza, con la riqueza En la riqueza, en la riqueza Te sentí lleno, con toda la riqueza Con la cosita, con la riqueza Estoy lleno, con toda la riqueza Con la riqueza, con la riqueza Yo te aseguro, a mi hermosa Para mi hermosa, para mi hermosa Pero, por una diosa, que ama te adora No quiero voluntad, porque siempre estoy con mi cerebro Pero, por una diosa, que ama te adora No quiero voluntad, porque siempre estoy con mi cerebro Que viva, que viva, que viva, que viva Que viva Que viva ¡Suscríbete al canal!